Hola, bienvenidas. Mi nombre es Carlos Ramírez, Enroll Agent, experto preparador de impuestos, licencia emitida por el IRS. Continúa llegando el pago del crédito tributario por hijos del mes de octubre. Pero si usted aún no ha aplicado y cumple con los requisitos para ser elegible para este crédito, todavía tiene la oportunidad de presentar y recibir este beneficio de impacto económico acumulado. Bienvenidos. El IRS está entregando los cheques cada mes. Anunciaron. Desde el 15 de octubre, millones de familias estadounidenses comenzaron a recibir su pago por adelantado del crédito tributario por hijos, CTC, correspondiente al mes de octubre. Si usted no lo ha recibido, no se preocupe. En la temporada de impuestos va a recibir todo, todo, todo junto. Este cuarto lote de pagos mensuales, por un valor de aproximadamente 15 mil millones, estará llegando alrededor de 36 millones de familias en todo el país. La mayoría de los pagos llegarán mediante depósito directo, según el plan de rescate estadounidense. La mayoría de familias elegibles recibieron pagos con fecha de 15 de julio, 13 de agosto y 15 de septiembre. Los siguientes pagos están programados para el 15 de noviembre y el 15 de diciembre. Cada una de estas familias recibe un pago de hasta 300 dólares por mes por cada niño menor de 6 años y hasta 250 dólares por mes por cada niño de 6 a 17 años. Las familias verán los pagos vía depósito directo en sus cuentas a partir del 15 de octubre en adelante. Al igual que los pagos anteriores, la gran mayoría de las familias lo recibirán mediante depósito directo. Para aquellos que reciben pagos con cheque, se demorará un poco más y es probable que llegue a fines de octubre vía correo regular. Aquellos que desean recibir pagos futuros mediante depósito directo pueden realizar este cambio a través del portal de actualización del crédito tributario por hijos. Para ingresar al portal, habrá el link que le dejaré en la descripción de este video. Para este crédito, los pagos se destinaron a las familias elegibles que presentaron una declaración de impuestos de 2019 o 2020. Las declaraciones procesadas hasta el 4 de octubre se reflejan con estos pagos. Esto incluye a las personas que normalmente no presentan una declaración, pero que durante el 2020 se inscribieron exitosamente para los pagos de impacto económico mediante la herramienta de non-filers del IRS o que en 2021 utilizaron exitosamente la herramienta de inscripción para personas que no presentan declaraciones para pagos por adelantado de crédito tributario por hijos que también sigue disponible en el IRS. Recuerde que los pagos son automáticos, además de presentar una declaración de impuestos que podría incluir la presentación de una declaración simplificada mediante la herramienta de inscripción para personas que no presentan declaraciones. Las familias no tienen que hacer nada si son elegibles para recibir pagos mensuales. Las familias que no recibieron un pago en julio, agosto o septiembre y reciben su primer pago mensual este mes, todavía recibirán su pago por adelantado total por el año 2021. Esto significa que el pago total se distribuirá en tres meses en lugar de seis meses, lo que aumentará cada pago mensual. Actualmente el IRS está enviando cartas a algunos estadounidenses, recordándole que no es demasiado tarde para que las familias que no han presentado una declaración de impuestos de 2020, incluidas aquellas que normalmente no tienen o están obligadas en hacer una declaración o presentar una declaración de impuestos porque sus ingresos son demasiado bajos, se inscriban y reciban los pagos por adelantado del crédito tributario por hijos. La mayoría de las familias de bajos ingresos pueden recibir estos pagos mensuales. El IRS insta a las familias que normalmente no tienen el requisito de presentar impuestos a que visiten su página web para información adicional acerca de cómo presentar una declaración y recibir su crédito. Hay que señalar que después de enviar el pago de septiembre, el IRS resolvió un problema técnico que la agencia estima que causó al menos de 2% de los destinatarios del crédito tributario por hijos que no reciban su pago de septiembre en la fecha de pago programada. Desde entonces, los pagos se han enviado a las personas afectadas. El grupo afectado incluyó principalmente a los contribuyentes que recientemente hicieron una declaración de impuestos e incluyeron la información bancaria o información de dirección a través del portal de actualización del crédito tributario por hijos. El asunto afectó a los pagos a los contribuyentes casados que presentaron declaraciones conjuntas cuando sólo uno de los contribuyentes realizó un cambio de la cuenta bancaria de dirección. Lo que por lo general resulta que los pagos se dividieran en dos, entre la cuenta de dirección existente y la nueva cuenta o dirección. En algunos de estos casos, el pago dividido causó un retraso en los pagos y además resultó en que las personas recibieran un poco más que el pago correcto en el mes de septiembre. Para resolver esto, el pago de cada cónyuge recibe en octubre, noviembre y diciembre se reducirá levemente para ajustar el pago excesivo. Por cada contribuyente que reciba un pago, el pago excesivo común era de 31.25 por cada niño de 6 a 17 y 37.50 por cada niño menor de 6 años. Esto resultará en una deducción de 10 a 13 dólares por cada niño en los tres pagos mensuales restantes. No olvide de suscribirse a este canal. Déjele ahí su comentario. ¿Ha recibido? ¿Tiene hijos que han nacido este año y no están en la lista? No se preocupe. En un próximo video vamos a explicar lo que usted debe hacer. Muchas gracias. Suscríbase al canal. Le espero en el siguiente video. Buen día. ¡Gracias!